Tío Johnny, un hombre trabajador Tío Johnny, Tío Johnny, la gente se quiere a vos Tío Johnny, Tío Johnny ¿Qué es lo que les he traído? El proyecto de refacción Vamos a modernizarlo este mercado Y le vamos a dar mejores condiciones para que la gente pueda venir a comprar Tío Johnny, Tío Johnny, un hombre trabajador Van a tener un alcalde cercano a la gente Un proyecto que va a ser consensuado con todos Y esperemos que todos hagan el esfuerzo Público, privado, los pequeños, los medianos, los grandes empresarios Tío Johnny, Tío Johnny, Tío Johnny, la gente se quiere a vos Tío Johnny, Tío Johnny, la modernización ¿Vale más el pueblo? ¿Vale más Santa Cruz? Queridos amigos, muchas gracias Que Dios te lo bendiga a todos ¡Figamos trabajando! Tío Johnny, Tío Johnny, la gente se quiere a vos Tío Johnny, Tío Johnny, la gente se quiere a vos Tío Johnny, Tío Johnny, la gente se quiere a vos Tío Johnny, Tío Johnny, Tío Johnny, el 30 de agosto Tío Johnny, el 30 de agosto Hemos venido con la maquinaria pesada hoy viernes La organización Cotoca, gracias a los vecinos Aquí estamos con nuestra candidata caminando Aquí estamos con los vecinos, cuidando su problema Arreglándose la camisa La tapping ¿Cómo está? Bien, un gusto saludarla, un gusto saludarlos a todos Si está todo el país, mejor Va a ser una entrevista bonita, interesante Porque vamos a hablar de cosas positivas Claro, ¿cómo están? Bien, oiga, me encanta la campaña Me encanta estar con la gente, me encanta las calles Estar disfrutando de lo que es escuchar, aprender, sentir lo que siente el pueblo Problemas de una y de otra naturaleza El que te dice, mire, me falta esto Mire que aquí no se olvide de mi calle No se olvide de mi problema que tengo No tengo trabajo, no tengo empleo La gente, la verdad es que hay ancianitos que dicen Oiga, no se olvide de nosotros, estamos olvidados Después se quejan del problema de la salud Se quejan del problema de la educación que ahora ha empezado pero a media Aprende uno y va escuchando y va aprendiendo La verdad que es una gran enseñanza El estar todos los días en las calles ¿Qué es lo que más le pide la gente? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más le pide la gente? Que por favor, atención Y saber Que algún día que usted le lleva un problema Le dé respuesta Eso es lo que quiere La gente quiere ser atendida Nada más ¿Y qué es lo que te pide? Por favor Mis necesidades son mi plaza, mi parque, mi cancha La necesidad Señor alcalde, me dicen los gremialistas Señor alcalde, ya le dicen Así me dicen Parece que ya ellos se dan cuenta de que viene La persona que lo va a ayudar Porque yo voy a ser el alcalde Del que está en la calle vendiendo Con un pequeño capital Como también de ese mediano De ese gran empresario Que necesita de una autoridad Que los ayude Que los proteja Que le dé seguridad jurídica Que le dé condiciones para invertir Para trabajar Creo que eso es lo más importante ahora Hay que ver la combinación De lo que son las necesidades diarias Que es la salud, la educación Pero también tenés que ver el tema del empleo Y ahí está centrada mi propuesta Vamos a pedir por favor A la realización Que nos bajen un poco el retorno Porque ya estamos con una música muy alta Aquí no nos escuchamos Cuéntenos un poquito por favor Ahora queremos hablar ya de proyectos Lo que ofrece para Santa Cruz Y hemos visto Que está ofreciendo Desde el tren Que se ha hecho muy famoso Que le han puesto Como sobrenombre Algunos candidatos El tren de los Simpsons Pero también ha ofrecido Un parque acuático ¿De qué se trata este parque acuático? Les traje unas imágenes Muy interesantes Sí, las vamos a poner mientras Mire usted Nosotros hemos visto De que la mayoría Que somos ya dos millones de habitantes No hay lugares De espacio donde ir Mire esos parques Ese es el plan 3000 Vamos a hacer en cada distrito Realidad estos parques acuáticos Que ya que tienen juegos de diversión Tipo Aqualán El Aqualán Que era Decían la gente Que no tiene muchos ingresos Decía Ah, y algún día voy a ir Lo vamos a hacer realidad En los distritos Lo vamos a ayudar Lo vamos a ayudar Y lo que queremos Es que la gente disfrute Mire eso Esto se va a construir En cada distrito Porque queremos Darle un espacio Recreación a la gente No es cuestión De hacer un parque Nada más Hay que darle este tipo Santa Cruz es una ciudad caliente ¿En cada distrito? En cada distrito ¿Y cuánto va a costar eso? Tenemos un presupuesto De cada parque Bueno, de acuerdo al tamaño Porque no todos son iguales Porque es de acuerdo al espacio Hay unos que tienen dos hectáreas Otros que tienen una hectárea Y media Entonces depende de eso Es el cálculo que se hace Y lo que vamos a ver Lo importante es que esto Vamos a hacerlo De alianzas público-privado ¿No va a gastar el municipio? No, el terreno Lo va a poner el municipio Los accesos Y los empresarios privados Tienen que ayudar en esto ¿Por qué quieren meterse En el municipio? Porque no queremos Que sea solo privado Porque si no Ya después El costo de la entrada El costo de los servicios Es más alto Y no es accesible A la gente Que no tiene recursos Mire usted ahora En Santa Cruz La gente ¿Dónde va? ¿Al parque urbano? ¿A la plaza? ¿O va al río? No hay más ¿Dónde ir? Y tenés ahí 400, 500 mil habitantes En el plan 3000 En los lotes Ahora van a tener Un espacio Mire ahí Para recreación ¿Pero qué es lo que quiero? Que la entrada sea barata Accesible a la gente Hemos hecho un estudio De costo Que por lo menos Con 12 bolivianos Para niños Y 20 bolivianos Para mayores Vamos a poder Hacer sostenible Este proyecto Lo segundo Hay un patio de comida Y quienes van a Entrar a ese patio De comida Los que viven En el distrito Las que van a cocinar Van a entrar Y a adjudicarse Pequeños puestos ¿No es que los grandes Restaurantes de Santa Cruz Van a poder tener ahí Su puesto? Me van a disculpar Los CAEG Y los Burger y Burger Y todo No entra chatarra aquí Aquí es puro Locro de gallina Va a haber rapi Majadito Va a haber chicha camba No va a haber coco Y los otros Nada de gaseosa Puro chicha Somo Mocochinchi Vamos a promocionar Lo nuestro Y va a ser más barato Si la gente Va con sus dos O tres hijos Va a poder comer sano Va a disfrutar De nuestras comidas típicas Y vamos a tener también El acceso barato Para que la gente Disfrute de estos parques Ahora ¿Qué más tiene de bueno esto? De que Con los ingresos que tengamos Vamos a poder mantenerlo Porque no es construir Hay que buscar también En la estructura de costos Que se tenga un presupuesto Para mantener El mantenimiento Es fundamental En esto Otra cosa Usted me dice ¿Y quiénes van a vender Las comidas? ¿Quiénes van a hacer Los refrescos? La gente que vive En el distrito A ellos Le vamos a dar trabajo ¿Y en cuánto tiempo Podría estar Este parque Por ejemplo El primer parque Hemos puesto nosotros Empezar a terminar Los proyectos Porque hay que hacer El diseño final Este año 2021 Licitarlo Y el 2022 Comenzar a construirlo ya Y van a disfrutar De muchos parques Van a ser baratos A bajo costo Y van a tener acceso ¿Cuántas piscinas por parque? De dos a tres piscinas Depende del espacio Que tengamos Porque también Depende de eso ¿Esto es en el mismo lugar Donde está cada parque Autonómico? ¿O son en otro lugar? No, en otro lugar Los parques a veces No tienen los espacios Porque tienen muchas arboleras Entonces no tienen Hay mucho bosque Y no vamos a estar Talando árboles ¿Y es en terrenos municipales O se va a comprar terrenos? No, terrenos municipales Ahí En los espacios de equipamiento Ahí tienen que entrar Estos parques ¿Y por qué lo queremos Hacer público o privado? Porque queremos Que los empresarios También participen ¿Ya? Y nosotros vamos a dar El terreno Le estamos dando Ya el perfil del proyecto Nos sentaremos a ver Pero la condición ¿Ya? Es de que Solo comidas típicas Todo lo que sea Comidas, refrescos Va a haber de achachairú Va a haber de tamarindo De mocochinchis Chicha, somó Quiero que la gente disfrute Pero barato Que no sea de alto costo Cuando habla barato Por ejemplo Digamos que una gaseosa La gaseosa personal En algunos restaurantes Te la venden a 10 bolivianos Así es En algunos patios de comida A 15 bolivianos ¿Cuánto costaría? Por ejemplo ¿Cuánto cree usted Cuando habla de barato? ¿A qué se refiere? ¿Ha visto esos vasos descartables? De esos mojos Los grandes que venen Sí, delicioso 5 pesos 5 pesos ¿Usted quiere tomarse Un mocochinchis? Lo mismo Va a tener de 5 pesos Y hasta con dos bolas Se lo van a dar De llapa O sea Lo que yo quiero Es que la gente Vuelva a disfrutar Lo nuestro Poco se está disfrutando Poco estamos promoviendo Lo nuestro Juegos típicos Ahí faltan Ahí van a haber El parquecito Para los niños Ya que no pueden Entrar a la piscina Pues solamente Con sus padres Y estamos poniendo También un gimnasio Fíjese Para que también Los jóvenes De todo ese distrito Disfruten Pero ahí también Va a tener un costo Un costo mínimo Para que también Los jóvenes Practiquen Ya Porque hay veces Que hay gimnasios Exclusivos Que tienen Bueno Mucho equipamiento Mucha inversión Estos son gimnasios Obviamente Que tienen buena tecnología Pero A bajo costo Porque queremos Si usted entra a un gimnasio Ahora lo mínimo Que le cobran Es 300 bolivianos Ya Si usted va a ese gimnasio Le va a costar 200 Es más barato Por lo menos Un 30% más barato ¿Por qué? Porque la alcaldía Es el que está promoviendo Esto La alcaldía Le está dando el espacio No es una inversión total Del empresariado Donde Te pone la estructura De costo En su totalidad Entonces Vamos a poder Ayudar a nuestra gente Y vamos a darle Un espacio de recreación Que se necesita En Santa Cruz Vamos a ir viendo Lo que dice el Soberano Y él nos va a seguir mostrando Otras de las ofertas Que tiene Porque no solamente Son estos parques Soberano Vamos a ganar Le dice Marcelito Barberí Johnny Alcalde Mauri Núñez ¿Pintudo el tío Cash? ¿Se siente pintudo usted? ¿Qué? ¿Se siente pintudo? Me dicen Le dicen ¿Y usted qué siente? Ay Siento Alegría Bueno Seguimos Jaime Alfredo Dice Garia Alcalde Basta de los mismos Corruptos de siempre Luis Alberto Primeramente Saludar a la Jimena Y saludar al próximo Alcalde de Santa Cruz Alejandra Pavón Dice Todos prometen Para ganar el voto Pero luego Llegando al cargo Se olvidan de todo ¿Qué le puede decir Alguien como Alejandra? Que puede ser Que vea fantasioso Esto por ejemplo De los parques acuáticos No Esto de los parques Después sencillos No es tanta plata Más plata Se ha gastado En alquilar 14 edificios Durante cada año La alcaldía Pagaba 80 millones De bolivianos En alquileres ¿Cómo va a malgastar La plata así? Con un año De alquiler Usted ha podido Construir edificios En la subalcaldía Desconcentrar la alcaldía Y dar mejor servicio Y la plata que sobraba Nos daba para educación Para darle internet Para darle mejor salud A la gente ¿Qué es lo que va a hacer Johnny Fernández? Optimizar Ya El dinero No malgastar No construir Por construir Hay que planificar Todo lo que esté planificado Ya Se va a construir Y todo tiene un proceso Para eso Son los presupuestos ¿Qué es lo que va a hacer Johnny Fernández? Lo primero que vamos a ver Es en función De una planificación Comenzar a Hacer las inversiones Un colega de usted Me decía ahora ¿Y cuántos hospitales Va a construir? Me dice No señores Le dije Yo no pienso construir En el 2021 hospitales Voy a terminar Los que han dejado a media Y los que ya están construidos Y están vacíos Los voy a equipar Le vamos a poner Rayos X Laboratorios ¿Cuántos hospitales hay ahorita En Santa Cruz A medio construir? Hay unos 6 más o menos De 10 que se estaba invirtiendo En este año Hay unos 6 que están ahí Más o menos Uno que están ahí Que le faltan detalles Otro que todavía le faltan Están parados Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir gastando Construyendo Yo no lo haría este año No lo voy a hacer Tampoco Siendo alcalde Lo que necesitan Nuestros hospitales De primer nivel Es laboratorio ¿No tienen laboratorio? No tienen No tienen Por eso se va la gente A los segundos niveles A echarse Afuera A esperar un ticket Una ficha Para laboratorio Más del 50% De la gente que usted ve Que está afuera ¿Y qué le puede ofrecer A la gente que no quiere Seguir haciendo cola? Eso que dice usted ¿Cómo lo puede arreglar? Lo primero que tienes que hacer Es equipar Si no tienes equipamiento ¿Para qué? Y lo que me voy a dedicar Yo en este año 2021 Es equipar los hospitales De primer nivel ¿Ya? El segundo paso Que tenemos que dar Es poner en marcha Ya los segundos niveles Porque los segundos niveles También Algunos tienen equipamiento Pero no hay personal especializado Hay tomógrafos Que están ahí Y solamente trabajan Seis horas Y lo otro Está ahí cerrado Y dice ¿Por qué está cerrado? Usted le pregunta Porque no hay personal médico Y por eso Los especialistas En las diálisis ¿Por qué cree Que no se hacen más diálisis? Porque no hay La cantidad De personal médico Especializado en eso Por eso es que trabajan Las diálisis Son parte del Servicio que debe dar La alcaldía Sí Está dándose el servicio Permítame Sigo leyendo mensajes Del Soberano Por favor Marcelito Barberi Dice Vamos a ganar Johnny Alcalde Frank Reinaldo Narváez Johnny La mejor opción Para nuestra amada tierra Alejandra Pavón Todos prometen Este ya lo leí Por favor Vamos al siguiente Ricardo Melgar Esta juventud Solo se deja llevar Y convencer Por sus ridiculeces Y payasadas Increíble Santa Cruz No tiene memoria Usted fue el peor alcalde Patricio Enzueta Johnny está prometiendo La ciudad de las maravillas De todo la verdad Como para no creerle Y menos después De su lapsus De hace años Daniela Montero Vamos tío Johnny Alcalde Gracias por pensar En los jóvenes Alejandro Gómez Medina Alejandro Gómez Medina ¿Qué piensa en parques? ¿Por qué no piensa en salud Y educación? Bueno es lo que nos acaba De decir ¿No? ¿Y en educación? No haría lo que han hecho Hasta ahora ¿Qué es lo que han hecho Hasta ahora que está mal? Construir Y no equipar Vaya a ver ahorita Hay muchos módulos Hay muchos centros educativos Que no tienen pupitre ¿Por qué no equipas también La oficina Ya donde están Los educadores Los profesores No tienen equipamiento Los profesores Andan con sus cosas De algún lado para el otro Ponerle un buen sistema De seguridad Y ponerle también Equipamiento Otra cosa Que no se ha hecho Ya El internet Mire usted Cómo está sufriendo La gente ahora Si no hay internet ¿Cómo vas a darle La educación virtual? Hacen tres meses Y medio Que ya yo En el consejo municipal Les dije Vean la platita Porque parece Que la pandemia sigue Vayan pensando En el internet gratuito Y ahí fue Hoy anunciaron Internet gratuito En diferentes plazas De Santa Cruz Sí, pero en las plazas Pues darle a los niños Primero Que se eduquen No van a ir a las plazas Ahí a pasar clase Es en su casa Entonces yo lo que voy a hacer Primero Entro de alcalde Hay que hacer el convenio Con las telefónicas Dar el internet gratuito Para que puedan tener La educación virtual Nuestros niños Y segundo paso Después vienen las plazas Los parques Que también tienen que tener Su wifi Y su cámara de vigilancia Que eso viene en paquete ¿Qué debemos hacer? Ya no más Es Señora alcaldesa Y a todos Le he dicho De una vez Contrasten el internet ¿Qué están esperando? Que el gobierno Venga y nos lo dé No nos lo va a dar ¿Cómo se los piensa dar? ¿Como con una tarjeta? ¿Para que tengan megas? ¿O como? ¿Un sistema? Hay el mismo sistema De la universidad Gabriel René Moreno Yo le he mirado El convenio que tiene La universidad Y ha firmado Con una telefónica No le voy a dar el nombre Porque Bueno Y el asunto es de que Hay que hacer La misma modalidad Y hay que ver Que las tarifas También ve allá más abajo Hay que negociar eso Pero lo primero Que hay que dar Es el internet gratuito Y mi propuesta es Primero la educación Y después vamos Equipando nuestras plazas Con wifi Y cámara de vigilancia Porque Estamos muy desfasados Jimena Mientras la tecnología Se dispara Aquí la administración Pública Está quedando La antigua Usted quiere hacer Un trámite Lo mandan a un lado Al otro Usted quiere pagar impuestos Váyase al CER A hacer fila Usted quiere hacer Un trámite De un plan O cualquier cosa Vaya al plan regulador ¿Con Johnny Fernández No van a haber No señores Con una aplicación En celular Usted va a tener Todos los servicios Bueno Vamos a ver ahorita Lo que quiere hacer Johnny Fernández En el Cristo Redentor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Explíquenos por favor Vamos a poner De nuevo Desde el principio Y usted nos va a ir explicando Cuál es su proyecto Del Cristo Porque vemos Con una gran plaza En el medio Sí El Cristo Redentor Ya cumplió Su ciclo Su ciclo En el entorno Estamos hablando Porque nuestro Cristo Redentor Va a quedar ahí Es un gran símbolo ¿Qué queremos hacer nosotros? Hacer el paso desnivel Porque habían otras ideas De hacerlo por arriba Nosotros hemos planteado Que eso fue una ayuda Que nos han hecho Unos expertos De Brasil Que me han ayudado En todo lo que era El tema de Infraestructura vial Y ellos me dicen ¿Para qué? Vas a hacer puente por arriba La ciudad se va a fear Va a quedar Con obstáculos Eso no es bueno Me decían Hay que buscar otra Termina Por ahí va usted El segundo anillo Pasa De este a oeste Y arriba Cuando venga del norte Va por arriba Da la vuelta en circuito Y usted quiere desviar A cualquiera de las zonas De los cuatro puntos cardinales Que puede hacer el desvío Lo hace Ya Porque no va a ser De ida y vuelta Es un solo sentido arriba Abajo Tiene los carriles Los cuatro carriles Que usted ve Para que pasen libremente Y un carril de emergencia Para las ambulancias Para los ciclistas Para las motos Porque también No podemos perjudicar Ahora mire Dice la plaza Esa plaza Ese Cristo Se convierte en una gran plaza Ya ¿Para qué? Para que Como símbolo de Santa Cruz Tengamos un lugar De paseo De recreación Y cuál es la idea Digamos En ese Cristo Redentor Estamos queriendo poner Un mirador Ya Le vamos a dar Lo vamos a poner en altura Le vamos a dar más volumen Al Cristo Y queremos Que vaya usted Se sube un ascensor Y usted va a tener un mirador Y se va a sacar foto De la ciudad Entonces Vamos a transformarla Esta ciudad Vamos a darle una vida Y una modernidad Porque Nuestra ciudad Realmente está fea Está en malestar ¿Y en cuánto tiempo Podría estar esto? Esto es Bueno Esta gente que ha venido Son una empresa brasilera Que me ha hecho este trabajo De consultoría Ellos me dicen Que en dos años Esto podría estar listo Dos años ¿Y el costo? El costo Lo que estamos viendo ahora Está entre 40 y 50 millones de dólares Que es el costo aproximado Que hay ahora Obviamente que hay que ver Qué tipo de adicionales Se van a hacer Como le digo El gran mirador El Cristo Redentor Usted cuando venga Desde el kilómetro 9, 10 Lo va a elevar El Cristo Sí Hay que ponerlo en elevación Por lo menos Unos 20 metros más arriba Cosa que usted De lejos Lo vea El Cristo Redentor Hermoso La entrada a Santa Cruz Y vamos a tener Un gran mirador También en su entorno Y se convierte En una gran plaza Y tiene distribuidores Viales Que le va a ayudar A que no se congestione Esa zona A ver, permítame Esto que dice de congestión Por ejemplo En este momento Si usted va del segundo anillo Y quiere entrar Al avancer Tiene que ir por detrás De este edificio De la fiscalía Sí, señor Hacer esa vuelta Por donde están los micros Entrar por la monseñor Para ir al avancer ¿Y sabe por qué le digo Que está así? Ajá Porque este diseño Ya de la expropiación Que estaba ya previsto Hace 14 años Que se tenía guardado esto Entonces Con este proyecto No se van a tener Que hacer esos desvíos Que hay ahorita No, pues ya cambia Y va a cambiar el sentido Fíjese ya Es diferente Aquí vamos a recuperar Un espacio muy hermoso Ahí va a haber Un espacio para hacer Los cabildos Va a haber un espacio De recreación Bueno Y de paseo De esa zona De la ciudad Porque también Tenemos que darle vida A esa zona Y el problema Del caos vehicular Vamos a solucionar También Perfecto Ahí está La animación Del Cristo Redentor Vamos a ver ahora Por favor El Parque Industrial Sur En la zona sur De Santa Cruz Exactamente ¿Dónde es? Queremos acá Entre el Plan 3000 Y los lotes Ahí hay zonas Todavía que Tienen que Ser ocupadas Por el gobierno Municipal Como zona de equipamiento ¿Ya? ¿Y qué queremos ahí? Hacer lo que hicieron En esas épocas De años atrás Con el primer parque industrial El que tenemos ahora En el cuarto anillo ¿Cómo se lo hizo? Los terrenos eran públicos Se los cedieron A los empresarios privados Y los empresarios privados Construyeron sus galpones Llevaron sus máquinas Y ahí está el éxito Ya quedó chico Más bien estoy pensando En ayudar Para que veamos De ampliarlo Ese parque industrial Porque te genera empleo Y mire esto Esto es para los pequeños empresarios Mire esto Son pequeños galpones Tanta gente Pequeños empresarios Que nadie se ha ocupado de ellos Ahora su alcalde Le va a dar Un espacio Donde construyamos El primer parque industrial Para los pequeños empresarios Para aquellos que trabajan En madera Que trabajan en fierro Bueno Tienen diferentes rubros Pero son pequeños O medianos empresarios Ellos van a entrar ahí ¿Y cómo va a ser el negocio? Mire cómo va a ser la inversión A ver cómo va a ser Primero La alcaldía le da el terreno Tenemos el diseño del proyecto Vamos a tener los accesos Y el negocio es el siguiente Si usted Pequeña empresaria Quiere entrar ahí Usted va a traer su proyecto Vamos a mirar Vamos a evaluar Y dice Ah es un pequeño empresario Entra a un galpón Usted lo va a pagar Esa infraestructura Su galpón Su oficina Y su depósito Lo paga entre 10 y 15 años Para que usted pueda trabajar Yo lo que quiero Es que la gente Tenga oportunidad De empleo Porque hay muchos pequeños empresarios Que están cerrando Están vendiendo sus máquinas Porque la crisis Y la pandemia Lo ha dejado fregado Yo lo voy a ayudar ahora Con esto Lo vamos a levantar a ellos ¿En cuánto tiempo estaría? En un año y medio ¿Estos son terrenos municipales? Sí Tienen que ser municipales Y le vamos a ceder A los pequeños empresarios Ya Para que ellos Con un comodato Tengan el derecho De estar ahí De hacer su inversión ¿En qué terrenos hay actualmente? Hay muchos terrenos Todavía en Santa Cruz Lo que pasa es que Muchos de ellos Hay que recuperarlos Otra cosa San Aurelio Que está por ahí Donde va a estar esto Usted tiene la avenida Los Pocitos Atento lo del Plan 3000 Cuando yo entre Vamos a abrir Esa parte lateral De San Aurelio Vamos a abrir Una avenida paralela A Los Pocitos Ah y usted me dice Pero si están los cañaverales Señores Empresarios Creo que se cumplió El ciclo ya Necesitamos construir A la ciudad La ciudad no es Para sembrar caña solamente Pero esos terrenos Vive más de un millón De habitantes O perdón Casi un millón De habitantes Entre esos tres distritos Permítame Esos terrenos Usted los ve expropiar Va a tener que comprarles A los dueños O esos terrenos Son municipales Donde están los cañaverales Lo primero que voy a ver Es cuánto de cesión De área han dado A la alcaldía Porque eso es lo primero Ellos tienen que ceder El 40% De todo su predio Que tenían El 40% Tenían que ceder A la alcaldía Eso es lo que estamos viendo Señores Si ellos no han cedido El 40% Me lo tienen que ceder Nomás porque yo voy a construir Obras en esa zona Hay que construir Mercado Hay que construir El parque Hay que construir Este espacio De recreación Hay que abrir Escúcheme vecino El plan 3000 En mi proyecto está Abrir el octavo Y el noveno anillo Porque usted vive En el octavo Y el noveno anillo Y tiene que darse La hueltanga Por el sexto anillo ¿Qué es eso? Lo hace perder plata A tiempo Esa pobre gente Y todavía no tiene Ni vías de acceso Entonces ¿Qué voy a hacer? Ya yo lo conozco El tema Por eso es que Apunto A estos grandes proyectos Porque Lo vamos a hacer Con todo Lo que hoy Están esperando De que un alcalde De una alcaldía Los ayude Ahora Johnny Ayer estuvo aquí Angélica Sosa Y también presentó Un proyecto De parque industrial Ya se copió Hoy ya se copió Están copiando todo Hoy hablé del metro Y primero me daban palo Y resulta ser Que un programa Que tuvimos el otro día No pero el metro Que el tren Que aquí Que allá O sea que había sido factible Yo fui el único ¿Se acuerdan? Que vine aquí Hablé hace creo que Un mes y medio Del parque industrial Esto ya lo había mostrado Usted Y ya están toditos No que vamos a poner Esto y lo otro Cuando yo miro El bono escolar ¿Se acuerdan? 350 Yo lo voy a dar Los 350 Porque la gente Lo necesita Es un derecho adquirido Y ya me Ya el otro día Me No ya no son 200 Son 400 Dijo uno Y otra vino 500 Dijo Oye Miércoles Ni copiar Grave la cosa Hay que ser serio En esto El bono de alimentación Va a ir El proyecto del parque Si o si Lo vamos a hacer Pero lo que yo quiero saber Es Por qué su parque Sería mejor Que el de Angélica Sosa Por ejemplo No, no lo he visto El de ella Para qué Le voy a decir Yo le estoy mostrando Hace meses Que vengo ya Promoviendo esto Porque lo voy a hacer Ya lo he hecho He hecho alianzas estratégicas El puente Lurubó Fue la muestra Más grande De que Cuando uno quiere Lo hace Cuando a mí me decían Oye Johnny Cuidado Se va a caer el puente Te van a meter preso Cuidado Se va a ir el río Se va a entrar a la ciudad Me querían correr Pues con la vaina del sable No señor Nos sentamos Con el ingeniero Follanini Y le dije Usted tiene la platita La tengo Ok, yo lo ayudo Los dos Nos pusimos a trabajar Y se hizo el puente Lurubó Tengo preguntas del soberano Y participación del soberano Vamos por favor Niela Montero Vamos tío Johnny Alcalde Gracias por pensar En los jóvenes Yoyito Ortiz Santa Cruz ya decidió Johnny Alcalde De Santa Cruz Ibe Vianucci ¿Qué va a hacer Con respecto A los animales Las esterilizaciones Y los carroceros ¿Tiene algo para eso? Interesante esto Claro Tengo Yo Hay un solo refugio Que construyó la alcaldía Y ya eso quedó Muy chico Ahora lo que tenemos que hacer Es por lo menos Unos tres refugios más Porque ya la ciudad ha crecido Otra cosa Que tenemos que ver De que tengamos Esos pequeños móviles Ya Hospitales móviles Que le llaman Que son los De los caninos y felinos Esos hospitales Son unos furgones Que van con su veterinario Y como usted dice ¿Va a contratar veterinario? No Voy a hacer alianza Con la facultad de medicina Porque yo voy a trabajar Con las universidades públicas Las universidades privadas Para todo tipo de programas Lo que tengo que tener Es el equipamiento Y después vamos a hacer Alianzas estratégicas Para que esto funcione Entonces Yo me voy a ocupar De todas nuestras mascotas No solamente Que vayan Le haga esterilización Sino Vacunación Si no tenemos Que tener un registro Hay que hacer un registro De todas nuestras mascotas Los que pueden pagar Una veterinaria Tienen pues La posibilidad Pero el 90% No la tiene Y tiene su Su mascotita en su casa Que se sale de su casa Pues no tiene Ni una verja Pero no por eso Vamos a decir Ah no Perro callejero Me lo llevo Y lo mato No señores Hay que tratar Los que estén En la calle Recuperarlo Hacerle el tratamiento Que corresponde Y después ver Cómo adoptarlo Segundo La segunda medida Que vamos a tomar En otras partes Funcionan con un chip Usted tiene su mascota Por ahí se le escapa Y usted no sabe Dónde está Ahora usted con un chip Desde su celular Lo va a monitorear Dónde está Vamos a tener Ese sistema Vamos a tener Una plataforma ¿Ese municipio O lo va a dar Lo va a ceder? Esto es lo que tenemos Que hacer con los propietarios Y ahí tiene que dar Una parte el municipio El sistema Lo vamos a crear nosotros Para evitar Tanto perro callejero Y va a saber Su historial Ahí va a saber Ah este se lo vacunó No No que ahorita Al ojo le echamos Y no hay ni a veces Usted va y busca ¿En qué tiempo Promete hacer eso? No hay que hacerlo ya Si eso ya tenemos Nosotros ahorita un refugio Hay que construir otro Pero a mí Más me interesan Los hospitales Para hacer trabajo ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿Usted cree que yo voy a contratar personal? Pero si hay Plataformas animalistas Que vengan Que trabajen con nosotros Que nos ayuden Vamos a incorporarlos A todos ellos Para que sean parte De estos programas ¿Pero les va a pagar? ¿Perdón? Se les va a pagar ¿Pero quién les paga ahorita A ellos? Si ellos son los que Más labor que la alcaldía hace Gratis van Y los pobres Miren Andan recuperando Andan tratándolo Andan llevándolo De un lado al otro Con sus propios recursos ¿Y cómo los ayudaría A ellos del municipio? Dándole las herramientas Dándole el equipamiento ¿El municipio sí les va a ayudar? Claro El equipamiento Tengo que ponerlo Tengo que poner los refugios ¿Dónde vamos a llevarlos Si no hay dónde llevarlos ahorita? Perfecto Van a hacer una labor social Pero con ayuda del municipio Obviamente Quiero mostrar el tren de Johnny Fernández Y después vamos a comparar Con el tren de Adriana Salvatierra Y con el tren de Angélica Sosa Para que veamos aquí Y quisiéramos que Johnny Fernández Nos diga ¿Por qué el de él cree Que es el mejor Y el factible? Y después el soberano Por supuesto dirá Este es El de Johnny Fernández Explíquenos un poquito Por favor Está en elevación Está en elevación Por eso dice Oye Va a costar carísimo Claro Pues si nadie Nos va a regalar La infraestructura Tenemos que hacerla Ahora ¿Cuál es el miedo? Le decía yo Hace 10 años Hablaba de esto Si me han escuchado Las autoridades Y hablaba Cuando era la época De bonanza Cuando había millones Por todos lados El gobierno central Los gobiernos locales Lleningo de plata Pero no quisieron Hacer proyectos innovadores No quisieron hacer proyectos Que vayan acorde A lo que es el crecimiento Y la gran necesidad De un transporte masivo Como es este Decían Johnny Está loco Decían hace 10 años Pero si ya Ya hemos tenido el proyecto Por lo menos una línea Ya un tramo Ya hemos tenido hecho Aunque sea el de la doble Vía de la guardia Ya Pero no Ellos dijeron No Eso lo está poniendo Johnny Eso no sirve Ya Lo mismo Me quisieron correr Con el tema De la doble vía de la guardia Que como Esa avenida Ocho vías Hasta la guardia Este está loco No señores Se hizo Pero era una visión Metropolitana ¿No saldrá mas caro Hasta el pasaje? Porque la construcción Saldrá mas caro Obviamente No es el mismo costo No es el mismo costo En ninguna parte del mundo Es igual Porque este es un servicio Que tiene otras características Ya Primero de comodidad De seguridad De tiempo Usted sale a las 10 De las 10 en punto Dice y 10 en punto Está saliendo No es que aquí Usted va y para un micro No sabe cuándo llega O cuándo sale Entonces aquí Estamos dando un salto A la modernidad Y esto va a servir Para el futuro Porque ahora O mañana Ya yo estaré muerto De repente Ya no traen esta vida Acuérdense Que las nuevas generaciones Van a disfrutar De esta modalidad De transporte ¿Y qué van a hacer Los buses grandes? Alimentar también A esto Los buses Tienen que ir a los barrios Los barrios más alejados Johnny Fernández Lo que quiere Es que este servicio Sea Para el futuro De Santa Cruz Johnny Fernández No es que va a gastar De los impuestos De la alcaldía Y lo va a invertir En eso No señores Esto tiene Dos modalidades De negocio El primero Que lo podemos hacer Público Entre El gobierno nacional Y el gobierno municipal Con crédito A largo plazo Si me decían No pero cuesta Más de mil millones Pero claro Todo el proyecto Puede costar Más de mil millones Pero anda haciendo Uno por uno Línea por línea Si así ha sido Perú Vean en el internet Cómo fue Perú Santo Domingo O perdón ¿Qué línea estaría primero? ¿Perdón? ¿Qué línea sería la primera? O sea ¿Qué zona de la ciudad Tendría primero el tren? Hay Las cuatro puntos cardinales Están ahorita llenos Y hay una demanda De transporte Claro Pero usted dice Puede ser la doble Vía La Guardia Y decían No tiene espacio Pero si tiene espacio Cuando yo construí ¿Hasta dónde iría el tren? Nosotros queremos hacer Hasta la Guardia Pero vamos a ir haciendo Hasta nuestra jurisdicción Si hacemos una alianza Público Como hicimos con la Guardia La doble vía Esa fue una alianza Esa fue una alianza pública ¿De dónde sacamos la plata? Del peaje No fue con los impuestos De Santa Cruz Fue la plata del peaje ¿Qué debemos hacer? Hacer otra vez Otra alianza Gobierno municipal De Santa Cruz Gobierno municipal De la Guardia Y gobierno nacional Y privados O sea no tiene todavía Definido ¿Qué ruta hará primero? No Vamos a empezar Por la doble vía De la Guardia Por la doble vía De la Guardia Por la densidad poblacional También que hay Perfecto Quiero mostrar por favor Aquí estamos viendo El de Johnny Fernández El que ofrece Johnny Fernández Vamos ahora a mostrar El que ofrece Adriana Salvatierra ¿Me confirma producción Por favor Que estamos poniendo El de Adriana Salvatierra? Este es el de Adriana Salvatierra Que tiene unas partes Por el Al ras del suelo Y otras partes Serían en elevación Esto es lo que ofrece Adriana Salvatierra Que es el proyecto Que presentó El gobierno Hace algún tiempo ¿No? ¿Recuerda usted? Que vino el ministro de El 2016 Es Es Entonces Este es el de Adriana Salvatierra Hay una parte Que quiero que avance Por favor Para mostrar Cómo sería el Cristo Porque el Cristo Cambiaría también Porque el tren Pasa por arriba En ciertos lugares Mire Por las avenidas Pasa por arriba Vamos a ver Si aparece la zona El Cristo La forma del Cristo Se modifica Ahí está Fíjese Se pasa por un costado Del Cristo Que ahí cambiaría Sería totalmente diferente A lo que usted tiene proyectado Y además sería así Esta es la ruta Pero usted Cargarlo más El primer anillo Sería el desastre más grande Ya Ya mataron al primer anillo Con el BRT Y hablar de un proyecto Es decir Metámosle un tren más No puede ¿Lo ve inviable? Yo lo veo Que no No Nada que ver Con lo que es la necesidad De Santa Cruz Nosotros Este tipo de servicios Lo tenemos que hacer En elevación Y en espacios Donde existe La posibilidad De hacer estaciones Cómodas Donde tengas seguridad Donde tengas parqueo Porque si usted sale De su casa En su vehículo Tiene que dejarlo En el parqueo Se sube en el tren Ya Y usted llega A la hora Que usted tiene que llegar Al punto Donde llega el tren Permítame Vamos a mostrar Pero meter un tren Del primer anillo Hacia adentro Es una locura Eso No se puede Perfecto Vamos con el de Angélica Sosa Por favor Aquí estamos viendo Este es el de Angélica Sosa El que explicó Angélica Sosa Sería todo Todo por Por la tierra Nada en elevación Y aprovecharía Las rieles Que ya tiene Sobre piso Las rieles que ya hay Le estoy diciendo Lo que dijo Angélica Sosa Ahora quisiera Que usted vea Y que nos diga Que ve bueno Y que ve malo De este proyecto Pero si hay más chapapa Se ve No se que Vamos a dejar Que corra por favor El video Creo que no No me han puesto El video completo No, no está el video completo Vamos a pedir que lo prueban El video completo No llegó el tren No llegó el tren Pero es un tema de producción Ahora el tema es Que efectivamente Todos los candidatos Ahora están ofreciendo Incorporar también Al sistema de transporte Un tren Yo creo que es bueno Ya yo hace Mire, como le digo Hace 10 años Vengo hablando Permítame Hay una diferencia El precio del pasaje Porque hay unos que dicen Que no puede llegar A costar más de 3 bolivianos Más de 5 bolivianos Y otros Más de 10 Y otros Que vendría a ser 10 bolivianos Entonces Mucho va a depender De cuánto le va a costar Al pasajero Subirse al tren No para la realidad boliviana Mire usted ¿Qué tenés que ver? Primero costos Vos para construir Un proyecto Tenés que ver No solamente El número frío De lo que cuesta Construir Y poner en marcha Tenés tus adicionales Tenés espacio Para vender publicidad Tenés servicio En las estaciones Todo va sumando A bajar costos Porque va a ser utilidades Que van a tener mañana Entonces No es cuestión De mirar los números fríos Cuánto cuesta esto Y cuánto cuesta lo otro Y sobre eso el pasaje No Va a haber también Otros adicionales Que se suman Para disminuir costos Y eso obviamente Está dentro del proyecto Que nosotros tenemos Otra cosa importante Si usted entra ahora Al internet Y los invito Ya Vean ahorita El monoriel Que están haciendo En el En Brasil En Salvador de Bahía Entren a Salvador de Bahía Y van a mirar ahí Dice Un monoriel Como el que ahora Con la tecnología Que tenemos Ya no cuesta Lo mismo que hace En 10 años Dice 30% Más barato Porque la tecnología Va avanzando Y qué significa Esto es como Cuando usted se compra Un celular Un año En mil dólares Y al otro año Ya esos mil Ya no son mil Son 500 Porque la tecnología Va avanzando Entonces Qué significa esto Que tenemos que adaptarnos A las nuevas tecnologías Por eso es que yo digo Apuntemos a la innovación No le tengamos miedo A la modernidad Busquemos alianzas Público privado Para hacer realidad esto No es pensar Que con la plata De la alcaldía Vamos a gastar en eso No señores Se critica Por supuesto Los otros candidatos Critican y dicen Que Johnny Fernández Ofrece fantasía Y que esto sería Parte de una fantasía ¿Por qué la gente Debe creer En que lo que usted dice Es lo que se hará? Mire Yo le voy a dar Cinco cosas Que he hecho Ya Las prometí Y las hice La primera La doblevía La guardia Todos decían Una fantasía Es una locura Que doblevía La guardia Y se hizo Y se hizo Sin comprometer Recursos económicos Directos del gobierno Municipal Porque se hizo Con el peaje De esa plata Que se iba a La Paz Hice el convenio Público privado Y se corrió El puente El Urubó Primer puente Que todo el mundo Muchos políticos Y muchos adversarios Decían No, que no, Santa Cruz No es para tener un puente Yo aposté Por la modernidad Aposté por el desarrollo Y el crecimiento De esa zona Que es parte De la metrópoli Cuando hablé La primera vez Que no tenía plata Le voy a dar Desayuno escolar A los niños Le cumplimos El desayuno escolar Le vamos a dar Útiles escolares Como incentivo A la educación Le dimos Útiles escolares Que se lo quitaron Mientras más plata Tuvo la alcaldía ¿Se acuerda Cuando le dije A las clúes de madre En los distritos Costura En mandiles Uniformes La alcaldía Los compraba Les daba trabajo Y les compraba Y les dábamos A los niños Y les prometí Se lo cumplí También a la gente A los mercados Decían No, pero Queremos que usted Nos construya mercados No, le dije Yo no tengo plata Para construir mercados Y tampoco No les voy a construir Por más que tenga ¿Qué hice? El modelo público-privado ¿Qué hicimos? Le dimos espacio El mutualista Le dimos el terreno Y los comerciantes Pusieron la platita Nosotros le hicimos Las vías de acceso No como ahora Esta gestión Que se está yendo Le construyó El mercado Le dio el terreno Le gustó Todos los beneficios Por eso es que hay Mucha gente en la calle Porque das privilegio A poco Planificar y construir Para todos Crea un sistema De abastecimiento Entonces Hay que pensar De otra manera Ya no como antes Ya no la antigua Ya no que la alcaldía El papá La mamá Y todo Y tienen que poner La plata para todo No señores El esfuerzo Tiene que ser compartido Ahora Y el modelo Ya lo hice Lo hice realidad Cuando fui alcalde Vamos con Soberano Por favor Tito Sacher Tío Johnny ¿Qué plan tiene Para las inundaciones Que hay en la ciudad Cada vez que cae Cada vez que cae Cuatro gotas Brevemente por favor Lo primero que hay que hacer Es Reparar todo Lo que está dañado Ya Las calles Están hechas A pedazos También Ya Está bombardeada Esta ciudad Llena de baches Lo primero que hay que hacer Es arreglar la ciudad Otra cosa que tenemos Que hacer En el drenaje Bueno Hacer una evaluación ¿Qué es lo que tenemos Y cuánto nos falta? ¿Cuánto es lo que se necesita Construir? ¿Tiene un plan de drenaje? Tenemos un plan Nosotros tenemos 500 millones de bolivianos En esta gestión De 5 años Para poder Hacer Para construir Para construir El sistema De drenaje Tenemos ya Pero hay que evaluar También Hay que hacer Un análisis Hay que construir Las lagunas De regulación En la zona De San Aurelio Necesitamos Una laguna De regulación Necesitamos Laguna de regulación En Guapilo Necesitamos El Pedro Vélez En la zona norte Pero las lagunas No las vamos a hacer Como están ahora Las han construido Las dejaron ahí Las vamos a transformar Como el Parque del Arenal Un parque de recreación Que las lagunas Esas sirvan Como parque de recreación Y no encerrarla Y decir Esta laguna Nadie entra Y ahí podés poner Bicicletas Podés poner Como era antes El Parque del Arenal Si el Parque La Laguna El Parque del Arenal Es una laguna De regulación Y miren En aquella época Los antepasados Nos dijeron Como hay una laguna En el centro de la ciudad La vamos a convertir En un parque ¿Por qué no lo vamos a hacer No vamos a hacer Lo mismo En esa laguna Tenemos cinco Queremos construir Cuatro más Para poder ya Hacer contención En lo que es El avance del agua En época lluviosa Perfecto Y eso significa De que Una vez Haciendo eso Construir Los canales Para que Desemboquen Las cuencas Del río Piraí Y la cuenca Del río Grande Vas a poder Disminuir Ya el impacto Y los sufrimientos Que tienen nuestros vecinos Permítame Sigo leyendo mensajes Del Soberano Los últimos ya para cerrar Pedro Cortés Todos quieren copiar Las propuestas De Johnny Dice Yolanda Quinta Los 350 Hace falta Para cada estudiante Rashid Guardia Dice El monoriel El monoriel de Johnny Fernández Es más barato Por ser elevadizo Los trenes de tierra Son más caros Y caóticos Veres Sky Trail Dice Rashid Guardia Dice El monoriel Es cinco veces más barato Muy bien Johnny Ángel Raúl Que tenemos sabemos Sabemos cómo construirla Tenemos pocos ingresos De coparticipación De IDH Tenemos pocos ingresos propios Tenemos que optimizar La platita Ya no mal gasto En cosas que no sirven Para qué construir Si no funciona Yo voy a planificar Y vamos a construir No sólo Para que esté La construcción Y el equipamiento Sino para que funcione Lo importante Es que funcione Y ese es Uno de los desafíos Que tengo Y la gente Tiene que estar En este momento Atenta a lo que le dicen A mí me decían El bono De 350 bolivianos Uno de los primeros cheques Que voy a firmar Como alcalde Es para que le demos La platita 350 bolivianos Por alumno Para que le den De comer a los niños Si no han ido A la jaula